¿Cómo les duele? ¿Cómo les encabrita Andrea Chávez? ¿Cómo les duele? La verdad, pero lo que más les duele es aceptarla. Señoras y señores, Andrea Chávez los trae, mire, los trae a toda la oposición juntita. Tanto miedo le tienen y ahora Denise Dresser está bastante enojada, bastante molesta porque la señora asegura que no cometió el delito que sí cometió y que quedó grabado y que ahí está, señoras y señores, en video. Sus comentarios fueron tal cual, machistas misóginos, violencia política de género, dejémoslo ahí. No hay de otra y quedó grabado. Denise Dresser, aferrada a que no. Después de ser multada, porque sí, amigas y amigos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que si hubo violencia política de género en los comentarios de Denise Dresser, esta misma, el día de hoy, impugnó la sanción. Ojo, que parte de esa sanción le pedía una disculpa a Andrea Chávez. Bueno, pues la disculpa fue esta. Las mujeres a veces podemos equivocarnos en el uso de ciertas palabras y caer en lo que la autoridad, ojo aquí, no en lo que no, no, en lo que la autoridad clasifica como violencia política de género. En ese estricto sentido, le ofrezco una disculpa a Andrea Chávez. Más a fuerzas que de ganas, ¿no? Prácticamente se vio la señora obligada y ahí lo puso muy de a fuerzas y pues ni modo. La analista, Denise Dresser, impugnó esta sanción. No quiso pagar tal cual lo que decía esta multa y aquí Andrea Chávez la volvió a exhibir. Y ojo, señoras y señores, ella misma clara, aunque es rectimizante, revictimizante, perdón, para mí tener que compartir este video, me veo en la obligación de hacerlo, pues Denise Dresser insiste en que nunca me violentó acusándome de ser la novia de un dirigente. Oiga, la novia de un dirigente. Ella cree que puede manipular la opinión pública, pero aquí están las sus palabras. ¿Por qué? Además, o sea, por un tema de faldas. Por medio de labores. De Andrea Chávez, que era... Su abuelita está mala, Denise. ¿Perdón? Su abuelita está mala, por eso tuvieron que ir en ese... Exactamente, y a partir de eso la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado. Y no es solo un tema de tener una novia en la campaña. ¿Por qué? No sé usted, amigo, amigo, pero esto tal cual se escucha como violencia política de género. ¿Por qué? Porque en su cabecita hueca todavía existe la idea de que las mujeres solo pueden triunfar en política si son las novias de otro político, o si hicieron algo con otro político, tienen alguna relación incluso amorosa, o son la esposa del político, etcétera, etcétera. Y aquí quedó grabado. Y ojo, que se quiso defender Denise Dresser negando lo innegable. El extracto ahí está, usted lo acaba de escuchar. No hay absoluta duda. Veamos qué dice Dresser. La diputada miente de nuevo. El tema central siempre fue y sigue siendo el préstamo de un avión gubernamental para su uso personal. ¿Cómo se ve y escuchen el video completa que ella tramposamente editó? Comienzo mi comentario refiriéndome a cómo en la narrativa pública de la campaña de Adán Augusto había sido afectado por ese tema. Dice, ojo, eh, con esto que ella dice, basta de manipular, distorsionar el concepto de violencia política de género. Señora, usted es la que está tratando de manipular. Ojo, dice, para tapar el influyentismo, acosar periodistas, con esas se quieren salvar, inhibir la libertad de expresión y silenciar a los críticos. Ahí andan con su cuento. Ay, no, es que la 4T quiere callar a Denise Dresser. No, a ver, le cito las palabras dichas por Denise Dresser. Es cuestión de faldas, dijo, una. Dos, es la esposa le puso un alto. Y número tres, una novia en la campaña. Señora, usted es una feminista de ocasión. Usted es una, lo que se conoce como una fake, minista. Se pone el pañuelito morado, el pañuelito verde cada 8 de marzo, pero es una hipócrita, una hipócrita. Y vamos a ver el video completo. Vamos a ver el video completo. A ver si así. ...baldas, por un tema de, 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 de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla, pues le puso a su familia en un avión militar para que fueran al, 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 al informe de, de, de Andrea Chávez, que era. Su abuelita está mala, Denise. Perdón. Su abuelita está mala, por eso tuvieron que ir en ese avión. Exactamente, y a partir de eso la, la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado. Y no es solo un tema de, 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 de tener una novia en la campaña, o no sabemos si era novia o no, pero el, el, el hecho de, 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 de darle un bien público, como es un avión para trasladar a su familia, y de generar esta controversia en torno a su figura, creo que le hizo... ¿Qué piensas de eso, Adán? O sea, realmente si no hubiera pasado eso... Ahí está, lo dicho por Denise Dresser. Que, ella quiere desviar el tema de violencia política de género, diciendo que tal cual, no, 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 es que el tema central era sobre el avión gubernamental. Sí, está bien, se vale que el tema central, sí, está bien, fue un programa, no sé, de media, una hora tal vez, en donde se hablaron de muchísimas cosas, pero ahí hay comentarios que usted, señora, claramente los está haciendo con esta, esta narrativa tal cual que usted misma está alimentando sobre un tema que volvemos a calificarlo tal cual como violencia política de género, y que el tribunal electoral ya lo calificó así, y que usted, que se dice, respetuosa de las instituciones, no las está respetando. La denuncia en contra de Denise Dresser no fue por señalar el uso indebido de Andrea Chávez o el supuesto uso indebido de Andrea Chávez con recursos públicos, sino por decir que era novia de Adán Augusto, fin. Y si la señora no puede aceptarlo, tal cual, eso de analista, periodista, eso de feminista es puro cuento gordo, así, tal cual, así, tal cual. Pero bueno, hace un tiempo, si no me equivoco, hace como un mes y medio, más o menos, o hace como un mes, Andrea Chávez regresó a la Cámara de Diputados y ahí, después de todo este tema de campaña y ante los panistas que no hicieron otra más que volver a replicar estos mismos mensajes y esta misma narrativa misógina, digo, es el Partido de Acción Nacional, no me sorprende, Andrea Chávez le respondió, le respondió tal cual, cada una de sus cuestiones. Y esto fue lo que dijo y que no les gustó, porque terminó exhibiéndolos a ellos. ...alhebrestados, armaron aquí su montaje, a ustedes que les encantan los montajes. Hablemos de aviones, cómo no, compañero. Esos aviones que traficaban cocaína desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Esos aviones en los que María Eugenia Campos, a cargo del erario, vuela siempre a Miami, a París, a Francia, a todos lados, menos a la Sierra Tarahumara. Ah, y hablando de secretarios de gobernación, ¿por qué no hablamos de esos aviones que se cayeron con dos secretarios de gobernación? ¿O a poco ya se les olvidó eso? Panistas, qué bueno que trajeron aquí una jirafa, la jirafa que está sufriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa jirafa que de manera irresponsable la señora gobernadora María Eugenia Campos tramitó y está abandonando, al igual que abandona todos los días al pueblo chihuahuense. Abran los ojos y griten, griten más fuerte, porque mientras gritan, ustedes no gobiernan, porque mientras gritan, ustedes no pueden robar, pero aprovechen. Aprovechen bien, porque les quedan muy poquitos meses. Déjenme les doy una noticia. Con Xochitl Gálvez, como candidata a la presidencia de la República, todas y todos ustedes juntos no van a alcanzar ni media curul. Así de fácil. Y miren, yo sí les quiero decir, ha de ser muy deprimente, yo también estaría muy enojada que los medios de comunicación y la gente en redes sociales solo me hiciera caso cuando yo hablara de una opositora. Me queda claro que ustedes arman estos montajes. Compañeras que se hacen llamar feministas, compañeras que se visten de morado, compañeras que marchan los 8 de marzo y le compran las campañas a la misoginia y le compran las campañas al machismo y utilizan espectáculos mediáticos para medrar la carrera política de una mujer joven que vino a ser política por la gente. Y no, no les tengo miedo y les voy a decir una cosa más. Con la sonrisa en la cara, porque no me la habrán de robar. Ustedes perdieron en 2018 y no me citen, no volverán a ganar. Con la sonrisa en la cara, levanto mi reserva, señora presidenta. Muchas gracias. Ahí, Andrea Chávez, en la Cámara de Diputados. ¿Qué opina usted, amiga? Amigos, su opinión es importante y yo la leo en los comentarios. Hasta acá voy a dejar el video del día de hoy. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero también cuando comparte este video. Yo me despido, mis amigos, mi nombre es Víctor Villalpando. Ahí nos vemos en el siguiente video.